Hola, buen día. Vamos a ver en esta ocasión cuál es la diferencia entre un socio y un accionista. Son palabras de derecho corporativo, términos que generalmente confundimos o podemos usar de la misma manera. Entonces vamos a ver exactamente cuál es la diferencia técnica legal entre un socio y un accionista. Mi nombre es José Raúl Jasso y soy profesor del programa de Derecho Corporativo que se imparte en línea a través de edunilo.com. Vamos a ver entonces cuál es la diferencia entre socio y accionista. Tenemos nosotros entonces la palabra socio, una palabra que se usa comúnmente. Y vamos primero a entender la palabra socio como un término general. Cuando hablamos de la palabra socio como término general, pues es cuando las personas utilizan la palabra, por ejemplo, para referirse a que una persona es socio o socia de algún club, socia de algún servicio, socio de una fundación o socio de un negocio. Eso es en general, es el uso común que se le da a esta palabra. Por otro lado, la palabra socio también va a tener una acepción comercial. Por ejemplo, hablando de socios en un negocio. Esa es una acepción comercial de la palabra socio. Cuando una persona dice él es mi socio o ella es mi socia, están hablando de socios en un contexto de un negocio o en un contexto comercial. Y aquí lo que hay que entender es que legalmente, que sería la tercera acepción y es la que nos interesa. Legalmente, hay muchas formas en las que las personas se pueden asociar. El hecho de que una persona diga soy socia de alguien o somos socios en este negocio, implica que están unidos en algún negocio y que comparten los beneficios. Y hay muchas formas en las que puedan estar unidos y compartir beneficios legalmente. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, puede haber socios que no necesariamente estén unidos en un vehículo legal. Entonces, legalmente lo que a nosotros nos interesa cuando hablamos de socios es en qué vehículo las dos o más personas están unidas para denominarse socios o socias. Por ejemplo, si tenemos dos personas que deciden asociarse en un negocio, legalmente lo pueden hacer de distintas formas. Por ejemplo, a través de una sociedad civil. Esa sería una opción. Entonces, otra opción sería una asociación civil, una sociedad mercantil, una sociedad cooperativa, por ejemplo. Entonces, legalmente hay muchas formas en las que las personas se pueden unir y compartir los beneficios de un negocio. Entonces, si estamos hablando particularmente de una sociedad civil, estas dos personas se unen a través de un vehículo que es la sociedad civil, constituyen la sociedad civil. Y entonces, estas personas van a ser socios de la sociedad civil y van a ser socios entre sí. De acuerdo, lo mismo ocurriría, por ejemplo, si vamos a suponer que hay tres personas que constituyen una sociedad de responsabilidad limitada. Las personas van a ser socios de la sociedad de responsabilidad limitada, que es uno de los vehículos más utilizados en la práctica. Entonces, legalmente, recuerden, los socios, hay que entender en qué vehículo están, pueden estar en una sociedad civil, en una sociedad civil, en una sociedad mercantil, en una sociedad cooperativa, una sociedad de producción rural, etc. Hay muchos tipos de sociedades en la legislación mexicana. Importante aquí, los socios, en una sociedad civil o en una sociedad de responsabilidad limitada, representan su participación en la sociedad mediante partes sociales. Esto es muy importante para entender cuál va a ser la diferencia entre ser socio o accionista. Un socio de una sociedad de responsabilidad limitada tiene partes sociales. Las partes sociales representan su participación en la sociedad. Entonces, estas sociedades, sí, la sociedad civil, la sociedad de responsabilidad limitada, no tienen acciones. Por lo tanto, sus socios no son accionistas. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Accionistas no son accionistas, sí, son socios. Socios de la sociedad civil y socios de la sociedad de responsabilidad limitada. Y estos socios van a votar o ejercer sus derechos con base en el valor de la parte social. O según lo dispongan los estatutos. Esa también va a ser una diferencia técnica con relación a las acciones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, socio lo podemos entender de muchas formas, de una forma general, que es un uso no legal, es un uso común. Por ejemplo, cuando alguien dice soy socio de un club, se refiere más que nada a que es miembro, no necesariamente que tenga una participación, aunque pudiera ser el caso. Un uso comercial, que es un uso indistinto cuando se da en un contexto de negocios. Y luego ya tenemos el significado legal. Y para entenderlo, hay que ver de qué vehículo estamos hablando. Una sociedad civil, asociación civil, sociedad mercantil, sociedad cooperativa. Y entonces, por ejemplo, con respecto a la sociedad civil, las personas que participan en la sociedad civil son los socios de la sociedad. Y entre sí también son socios. Lo mismo pasa con una sociedad de responsabilidad limitada. Tiene socios. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora entonces más a detalle el concepto de accionista. ¿Cuál va a ser la diferencia con el concepto de socio? Bueno, el accionista es la persona. Vamos a poner aquí un grupo de personas. Es la persona que participa en el capital social de sociedades por acciones. Estas sociedades, la sociedad civil y la sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, no son sociedades por acciones. Por eso, los socios son socios, no accionistas. En el caso, entonces, estas personas participan en el capital de una sociedad de acciones. ¿Cuáles son las sociedades de acciones? La más común en México es la sociedad anónima. Puede ser también en su modalidad de capital variable. Pero tenemos varios tipos de sociedades de acciones. Las más comunes son la sociedad anónima. ¿Sí? Tenemos también la sociedad por acciones simplificada. Una sociedad relativamente nueva. La sociedad anónima promotora de inversión. Y la sociedad anónima bursátil. ¿Sí? Cada una de estas pudiendo tener su modalidad de capital variable. Entonces, las personas que participan en el capital de estas sociedades son accionistas. ¿Por qué? Porque tienen acciones. ¿Sí? A diferencia de la sociedad civil o la sociedad de responsabilidad limitada, donde los socios tienen partes sociales, en las sociedades anónimas, los accionistas van a tener acciones. Es decir, la sociedad les emite unos certificados, unos títulos valor, que son acciones. ¿Sí? Ok. Ahora, cuando hablamos de accionistas, que son las personas que participan en el capital social de una sociedad anónima o sus modalidades, también les podemos llamar socios. ¿Sí? Entonces, ella es accionista de la sociedad de capital variable, también le podemos llamar socia. No así cuando hablamos de una sociedad de responsabilidad limitada, donde ellos son socios, pero no les podemos llamar accionistas. ¿Sí? Y otra precisión. Ella, por ejemplo, es accionista de la sociedad, únicamente, pero su relación entre ella y ellos es de socios. Ellos son socios entre sí, pero accionistas de la sociedad. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el concepto, la idea de la sociedad anónima o de los accionistas? ¿Por qué se llama sociedad anónima? Es un nombre, la verdad, muy, muy feo. Porque en principio, no importa quiénes sean los accionistas. Es que ellos pueden vender libremente sus acciones entre ellos mismos o a terceros. Por eso para la sociedad no le importa quiénes son sus accionistas. Por eso se llama sociedad anónima. ¿Sí? Ahora, esto que les digo es el principio. En principio, actualmente es muy difícil que una sociedad anónima tenga tanta libertad de transmisión de acciones. Generalmente, en los estatutos sociales se imponen ciertos tipos de restricciones. ¿De acuerdo? Pero por eso se llama sociedad anónima. Y entonces, los accionistas que tienen acciones, la acción es un título nominativo, un título de valor, un título de crédito, que se puede vender, endosar y transmitir. ¿Sí? Y confiere a su titular ciertos derechos. Es un título nominativo. Es decir, en el título tiene que tener inscrito el nombre del titular. ¿Sí? Y la sociedad lleva un registro, que es el libro de registro de accionistas, donde se anotan quiénes son los titulares de estas acciones. Entonces, en resumen, socio es un término general que se puede utilizar en un contexto comercial o de negocios y legalmente lo vamos a usar cuando estemos hablando de ciertas sociedades, como por ejemplo, la sociedad civil y la sociedad de responsabilidad limitada. Y el concepto de accionista únicamente lo vamos a utilizar cuando estemos hablando de personas que participan en el capital o que son socios de una sociedad anónima únicamente. ¿Sí? Ellos son accionistas y también socios. ¿De acuerdo? Y en el caso de una sociedad civil o sociedad de responsabilidad limitada, las personas son socias de la sociedad, socios entre sí, pero no son accionistas. ¿De acuerdo? Bueno, si quieres aprender más de derecho corporativo, te invito a que descargues la guía de derecho corporativo que tenemos aquí en la descripción más abajo. Que estés muy bien.